Porque cuando venimos a la Biblia, déjeme tomar este pequeño tiempo, igual que a la mañana, no venimos a un libro de fantasías como los cuentos de hadas, tampoco un libro religioso, costumbrista como el Corán, no venimos a la tripitaca de Buda, no venimos a un libro de historias espectaculares ni ficticias, venimos a un libro, escuche bien, tome nota, que contiene los registros geográficos, antropológicos, científicos, físicos, químicos y genéticos más antiguos de la humanidad. No hay en la faz de la tierra un libro más antiguo que la Biblia, no hay. Ahora, esto yo no lo digo como peste costal, ni como fanático, lo digo como literario. Tengo dos doctorados, escribí 19 libros, tengo una biblioteca de más de mil libros, mi vida ha sido siempre de los libros. No hay un libro más antiguo que la Biblia, no existe. Todo lo que la Biblia dice se puede corroborar científicamente. Cada rey que ella menciona está respaldado por la arqueología. Todo lo que ella dice, la antropología, la arqueología, lo corroboró científicamente. David existió, Ciro existió, Nabucodonosor existió, los faraones existieron, José existió, Abraham existió, los emperadores romanos que la Biblia menciona existieron. ¿Me está escuchando? El mundo en las universidades enseña a Sócrates y Platón. A Sócrates le debemos la democracia, democracia, gobierno del pueblo. A Platón la filosofía. Hay ocho testigos literarios de la existencia de Sócrates y Platón. Ocho. ¿Sabe qué es un testigo literario? Un hombre, una mujer, un estudiante que fue participante de alguna de sus clases y que escribió en un libro adyacente a los que ellos dejaron escrito, que fueron contemporáneos, que lo escucharon, que lo vieron y registraron con su mano que fueron y escucharon a Sócrates o Platón. Ocho. En ninguna universidad y a ninguna persona en el mundo se le ocurriría negar la existencia de Sócrates y Platón. De hecho se enseña en todas las universidades. ¿Me está escuchando? Hay cuatrocientos testigos literarios de la existencia de Jesucristo. Y todavía el mundo, y a veces la iglesia, duda de él. Ocho contra cuatrocientos. Cuatrocientos testigos literarios de la existencia de Jesús. Quería dejar esto en claro para poder abordar este tema. Que para mí es sumamente importante. Porque el diablo, muchas veces por nuestro desconocimiento... Bueno, no sé cuántos de ustedes ya me conocen, yo he venido muchísimas veces aquí, pero ya estoy como 17 kilos menos, está ahí más palito. Algunos me miraban y me dicen, ¿qué pasó? ¿Qué? Digo, a mí me gusta decir lo que estamos haciendo. Digo, entendí un día que tenía que cuidarme y comencé a caminar 7, 8, 10 kilómetros todos los días. Pero me gusta medirlo de otra manera. Hace un tiempo ya, más de un año, que he cambiado mi forma para oír. Yo camino los 31 proverbios todos los días. Me pongo el libro de Proverbios en la oreja y salgo a caminar. Cuando llego al 15, pego la vuelta. Y lo voy repitiendo mientras lo voy escuchando. El que me ve en la calle, dice, este está loco. Pero yo voy llenando mi mente y mi corazón de Palabra de Dios. A veces nos vamos con mi esposa a las termas, entre las termas de Villa Liza y mi casa, que son 320 kilómetros y 142 salmos. Pongo en la camioneta el libro de los salmos y ya no escucho más nada. Lo único que escucho es palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque es medicina para mi cuerpo, para mi carne. Porque la palabra de Dios es la que abre camino para mi mente. Porque es la que me da la respuesta a cualquier conflicto. Porque esto es una guerra de palabra contra palabra. Lo dice bien mi pastor. El diablo dijo, Jesús dijo, Jesús dijo, el diablo dijo. No hay otra manera. Entonces cuando viene el conflicto, te quedaste sin trabajo y te dicen, vas a pasar necesidad. Usted puede decir, no tendré necesidad porque todas mis necesidades serán suplidas por las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando te viene una circular del médico y te dice que tenés una enfermedad terminal, salmo 86, podés decirle, no moriré, sino que viviré para contar la maravilla de mi Dios. Alguien diga amén a eso. Principios. Dios es un Dios de principios. Si nosotros entendemos esos principios, tendremos una vida larga. Y como bien dijo el pastor, hoy a la mañana decía justamente eso, iglesia, tengo una buena noticia para usted, le va a ir bien. Pero no es una voluntad que tenemos. No es el voluntarismo del pastor de decirle a la iglesia, te va a ir bien. No, no, no. La Biblia dice, díganle al justo. Y tu justicia y mi justicia no descansa en nuestras obras. Tu justicia y mi justicia no descansan en nuestro comportamiento. Tu justicia y mi justicia descansan en la cruz y en la sangre derramada. Ella nos justifica. La sangre te justificó y te hizo justo. ¿Alguien me está oyendo? Te va a ir bien. Te va a ir bien. Este año 2017 será extraordinario. Te va a ir recontra bien. Porque lo dice la palabra imposible que no se cumpla. Lo único que tenés que hacer es caminar sobre ella, creerla, declararla, confesarla, porque determinarás algo y permanecerá firme. Entonces, entender estos principios, debemos poner a Dios primero en esta cadena de las metas, poner sobre toda meta, la meta más importante, que es la que nos va a permitir alcanzar todas las demás, es poner a Dios primero. Poner a Dios primero, déjeme explicarle. Es decir, que nuestra economía, que nuestra familia, que nuestro hogar y cada aspecto de nuestra vida, en nuestro tiempo, el principio es poner a Dios primero. Pero poner a Dios primero. Lo que voy a compartir con usted hoy va a afectar toda su vida. Lo que voy a compartir va a afectar su matrimonio. Miren, dicen los psicólogos que el principal motivo de divorcio es la falta de comunicación. Pero el principal motivo de discusión en una casa es el dinero y la finanza. El principal motivo de divorcio es la falta de comunicación. Pero las discusiones se generan en la casa por el dinero y por las finanzas. Comprendiendo que la Biblia es lo que acabamos de decir, Dios hecho libro, tenemos que entender que las conversaciones, los consejos y las reflexiones para con nosotros, que Dios tiene, están registrados en la Biblia. Es decir, la Biblia es un cúmulo de consejos, de reflexiones, de palabras, de conversaciones que Dios tiene con nosotros. Eso es la Biblia. Es la voz de Él trayéndonos a reflexión en nuestro interior. Ahora, hay 500 versículos, 500 conversaciones, a mí me gusta decirlo de esta manera. Hay 500 palabras, 500 frases, 500 conversaciones que Dios tiene conmigo en la Biblia acerca de la fe. Son 500 versículos que hablan de la fe. Hay 500 conversaciones, 500 reflexiones, 500 tramos donde Él se sienta a compartir conmigo hablando de la oración. Hay 500 versículos que hablan de la fe. Ahora, mire, hay más de 2.000 conversaciones que Dios entabla con su pueblo a través de la Biblia sobre las posesiones y el dinero. Debe ser importante. No le voy a hablar de dinero, no se asuste. Le quiero hablar de un concepto distinto. Hay más de 2.000 conversaciones que Dios tiene con su pueblo en la Biblia hablando sobre las posesiones y sobre el dinero. Tan importante fue para Jesús que dijo en Mateo 6.21 que donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Sabe qué significa eso? Que donde esté lo que nosotros atesoramos, afectará nuestro corazón. Que el pensamiento nuestro está ligado a esto. El libro de los éxodos tiene unas reflexiones que yo quisiera compartir con usted en el verso 1 del capítulo 13 y el verso 2. Dice Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Ahora, deténgase en el último párrafo de este versículo. ¿Qué dice? Repítalo. Ahora, gracias por el entusiasmo. Dígalo un poquito más fuerte. Mío es. Dios dice literalmente que es de él. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Él no da lugar a ningún tipo de suspicacia. Dios dice, mío es. Ahora, veamos lo que sigue diciendo. Éxodo 13, 12. Le dice Dios al pueblo, cuando entres allí, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz a sí mismo. Todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Más todo primogénito de Asno, redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, romperás su cabeza. También redimirás al primogénito de tus hijos. Este es un principio. ¿Cuál era el principio que Dios estaba estableciendo? El principio que debemos entender. El primogénito debe ser sacrificado o redimido. Los animales puros eran sacrificados. Los impuros tenían que ser redimidos. El Asno era un animal impuro. Cada vez que las ovejas tenían el primer cordero, tenía que ser sacrificado. En un burro que era impuro, tenía que morir un cordero si lo querían dejar vivo. Si no, tenían que matarlo. Y esta era la regla. Los puros eran sacrificados, pero los impuros eran redimidos. Increíble. ¿Qué tremenda similitud? ¿Qué déjà vu de lo que Dios hizo y de lo que Él tenía planeado en su mente? La imagen tremenda. ¿Por qué está la imagen de Cristo? El cordero de Dios, el puro, murió por los burros. Murió por nosotros. Murió por los impuros. Fue sacrificado por mí y por usted. Pero ahora estamos hablando de principios. Estamos hablando sobre posesiones. Debemos entender este principio. Jesús es el primogénito de Dios. Y debió ser sacrificado por los impuros. Lo que le voy a decir ahora, simplemente manténgalo en la mente. No se ponga mal. No me quiera apedrear. Y déjeme terminar el concepto para que usted lo pueda entender. Mediten lo que le voy a decir. Jesús es el diezmo de Dios. ¿Cómo, pastor? Dios no nos pide absolutamente nada que Él no haya hecho primero. Cuando Dios termina de formar al hombre, Génesis capítulo 1, verso 27. Y cuando lo termina de formar, la primer palabra que Dios habla con el hombre, en el verso 28. Antes de hablar con él, la Biblia dice, y bendijo, y lo bendijo. Y después dice, y dijo. La palabra bendijo en hebreo, perdóneme, yo empleo esto porque entiendo que tengo que estar preparado para poder comprender lo que la Escritura dice. Yo me aboco mucho a eso. El término hebreo para bendijo es bará. Y la palabra bará, literalmente significa, escuche lo que le voy a decir. Les doy la capacidad de vivir plenamente. Pero mire, así. La palabra bará es que Él se puso de rodillas y dijo, les doy la capacidad de vivir plenamente. Y luego les habló, la primer palabra que le habló fue samá, que dice fructificado. Y la segunda, rabá, que es multiplicados. Ahora, este era el secreto de la vida eterna. Porque samá significa que las fibras de tu cuerpo crezcan y se renueven. Y rabá, que es multiplíquense, significa que le saques provecho a esto y que vivas mucho. Dios le dice al hombre, te doy la capacidad de vivir plenamente. Que las fibras de tu cuerpo crezcan y se multipliquen. Y que los saques provecho a esto y que vivas mucho. Y esa promesa está vigente hoy para nosotros. No sé si usted me está entendiendo. Y ahora estamos hablando de un principio de lo que la Escritura dice. Jesús era el diezmo de Dios. Lo entregó en fe. ¿Por qué dice en fe? Porque la Biblia dice que Él es el autor y consumador. De la fe. Lo entregó en fe antes de ver la manifestación de nuestra fe para seguirle. Dios entrega a Jesús en fe. Antes de ver nuestra manifestación de fe. Antes de ver que nosotros le íbamos a seguir. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra. Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Que fue inmolado desde el principio del mundo. Cuando el mundo fue hecho y en la bendición que Dios ya estaba emitiendo, en la omnisciencia y en el conocimiento de todo, allí ya fue entregado en el principio. Cuando Dios nos pide que le demos, no está pidiéndonos algo que Él no haya hecho primero. Entregó a su hijo en fe para ver la manifestación de muchos hijos por la fe. Mientras lo escupían, mientras lo azotaban, dice la Escritura, que Él murió por nuestros pecados. Gálatas 4.4 nos da una cosa extraordinaria. Porque nos mete directamente, nos introduce directamente en lo que Él nos dio. En lo que muchas veces nosotros no entendemos o no llegamos a comprender. Por nuestro desconocimiento. Porque la Biblia no es una parte importante en nuestra vida, aunque debería ser la más importante. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ya no simplemente un oidor, un creyente, alguien que se acerca porque dice, yo voy a creer. No, no, no. Entramos directamente en su familia. Por eso dice Pablo que ahora somos parte de la familia de Dios. Él nos toma de hijos. Este principio está en toda la Biblia. No es una cuestión de dinero. Aunque hablamos de dinero. Dios nos dio el ejemplo entregando su primogénito. Él fue el primero que dio su diezmo. Y la cuestión, como digo, no es dinero, sino a quién ponemos en primer lugar en nuestra vida. ¿A quién ponemos en primer lugar? Pregunto. Medite lo que hablamos hasta ahora. ¿A quién puso Dios primero? Espíritu de mudo, sal de aquí. ¿Quién dijo a nosotros? Ah, usted estuvo a la mañana. A nosotros. Porque Él entregó a su Hijo por nosotros. Él no nos pide el primer lugar en nuestra vida arbitrariamente. Él nos pide el primer lugar porque Él nos puso a nosotros en primer lugar. Él puso tu vida y mi vida en primer lugar. Por eso necesitamos entender. Él nos puso a nosotros en primer lugar. Piense. Ahora, de acuerdo a lo que acabo de hablar, por favor, mantenerse en silencio los que estuvieron en la mañana. ¿Por qué Dios tenía el derecho de llevarse a los primogénitos de Egipto? Porque eran suyos. Lo dice Éxodo. Aquel también estuvo a la mañana. Porque eran suyos. Míos son. Le pertenecían a Él. Él tenía el derecho, no es porque era un Dios malo, ni porque no quería a los otros pueblos. No, no. Este era un derecho adquirido por Dios desde la creación. Dios dijo, no van a liberar a mi pueblo, mataré a todos los primogénitos. ¿Pero por qué? Porque tenía el derecho. Es que los primogénitos le pertenecían. Dios es el dueño de todos los primogénitos. Porque el primogénito le pertenece a Dios. Si es puro, debe ser sacrificado. Y si es inmundo, tiene que ser redimido por uno puro. Esto lo vemos aún en el libro de los Hechos. Los apóstoles dicen que ellos fueron las primicias. Los que se ofrecieron voluntariamente. Fueron los primeros que se ofrecieron a Dios. Por eso la iglesia primitiva, y aquí empezamos a entrar en el tema, de qué significa alcanzar las metas. ¿Cómo hago para lograrlas? Para no frustrarme, para no llegar a fin de año y tener un montón de metas inconclusas. Llegué, alcancé algunas, pero tuve que forzarme demasiado. Hay una manera, hay una forma y hay un método para alcanzar tus metas sin el esfuerzo de toda tu vida, todo tu cuerpo y todo tu anhelo. Hay una manera para poder lograrlo. No es no trabajando, sino que hay una forma, porque hay una promesa que ahora vamos a hablar, que dice la Biblia, que Dios va a hacer algo específico si nosotros lo ponemos a Él primero. Ahí está en la Escritura. Muchas personas no lo entienden, pero por eso, por eso los apóstoles en la iglesia primitiva le daban el domingo a Dios. Porque el domingo es el primer día de la semana. Hay personas que no saben eso, que creen que es el último. No, es el primero. Le daban a Dios el domingo porque era el primer día de la semana. Hoy cambiamos todo. Por la conveniencia, por las personas, para que la gente venga. Primero de enero, culto, domingo. Vinieron algunos pastores conocidos y aún de otras iglesias. ¿Y vos vas a tener culto el domingo? Por supuesto. No, dice, nosotros lo hacemos el viernes. La gente no viene. La tuya no vendrá, le dije. Nosotros teníamos la iglesia hasta la maceta. ¿Y cómo haces? Y le enseño los principios. Si no podés poner a Dios primero en tu vida. Si no está Dios primero en tu vida, difícilmente en tu vida puedas alcanzar o lograr las cosas que tenés en tu corazón. Tenemos que darle a Dios el primer minuto del día, el primer día de nuestra semana, el primer pensamiento y la primer palabra de la mañana, el primer dinero que recibo. Tenemos que darle a Dios lo primero. Por eso mi pastor estaba contando eso. Porque el primer día del culto, después que yo enseñé, estaba enseñando otras cosas sobre primicia. Después del primer día domingo, el miércoles, vino un joven. Se me acerca, me dice, pa, mirá, esta es mi primicia, mi negocio. Y lo pone en mi mano. Y cuando yo le agarré en mi mano, yo dije, no, esto no es para mí. Y fui a mi casa, le digo a mi esposa, le digo, mirá, mi amor, esto me dieron de primicia. Pero se la vamos a llevar a nuestro pastor. Le doy gracias a Dios por mi mujer. Mi mujer, mamá. Es loca mi mujer. Espero que no lo esté viendo ahora. No, yo tengo una mujer extraordinaria. Porque mi esposa es capaz de decirme, ¿y tan poco le vas a dar? No era poco, pero así es como es ella. Y me dice mi esposa, amén, y Dios nos va a bendecir. Y yo lo sentía, por eso le decía, me quema. Porque yo entiendo que es honra. El problema es honra. El problema no es otra, no es otro. Dios no le dio la capacidad de hablar a los animales porque los animales no le pueden honrar. El problema es a quién honramos, quién está primero en nuestra vida, quién está primero en tu vida, quién es el que ocupa el primer lugar. Ese es el verdadero problema. Cuando nosotros no entendemos esto, que no es un tema de dinero, sino quién es el que está primero. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Oh, Dios. Eso significa mucho más que diezmo. Es poner a Dios primero en todo. Él debe ser primero. ¿Y sabe por qué? Le digo algo. Dios es primero o no será nada. Dios nunca será segundo en una vida. Estamos equivocados. Cuando alguien viene y nos dice, no dejes a Dios en tercer lugar. No, no, Dios no está en tercer lugar. Dios nunca va a estar ni en tercer, ni en cuarto, ni en quinto lugar. O está primero o no está. Ya se fue. Te dejó. Sí, sí. Vas a comer. Vas a estar bien. Vas a estar al amparo. Agua y pan no te van a faltar. Pero Él no va a ser el centro. Dios no ocupa segundos puestos. Dios ocupa el primero o no ocupa ninguno. El otro día estaba leyendo una encuesta de Clarín entre las diez personas más influyentes en la Argentina y en el octavo puesto estaba Jesús. Me dieron ganas de llorar, de reírme en mi corazón. Dije, ese es el problema que tenemos. Pero lamentablemente, muchos de nosotros tenemos el mismo problema. Y pensamos que podemos decir, bueno, Dios está, no, no, no. Dios o es primero en mi vida o nunca será segundo. Nos reunimos para darle el primer día a Dios y allí le ofrecemos toda la semana. Este es el primer principio, el principio del primogénito. Mire lo que dice Números capítulo 15, verso 18. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra a la cual yo os llevo. ¿Cuántos de los que están aquí han sido bendecidos? ¿Cuántos recibieron un matrimonio nuevo? ¿Una familia ordenada? ¿Un nuevo trabajo? ¿Cuántos fueron prosperados, bendecidos en lo que han hecho? ¿Cuántos han comenzado un negocio? ¿Han empezado una empresa? ¿Cuántos han terminado un estudio? ¿Han conseguido un puesto, un lugar que anhelaban y que lo lograron porque se lo dio Dios? A ver, levánteme la mano. Mire qué interesante lo que dice la Biblia. Habla a mi pueblo y decile, cuando hayas entrado en la promesa que te hice y en lo que me pediste, cuando te di lo que vos me pediste, cuando ordené tu casa, te di tu trabajo. Pastor, eso no dice la Biblia. No, esta es la Biblia según San Rodolfo, pero no se preocupe. Cuando hayas alcanzado ese negocio, esa empresa, tu matrimonio ordenado, tu vida, tu familia, cuando hayas comenzado a recuperar todo lo que perdiste, cuando empieces a comer, cuando empiece a multiplicarse tu economía y tu dinero, y hagas pan y estés en el pan de la tierra, ofrecerás ofrenda a Jehová. ¿De qué? De lo primero. De lo primero que amases, ofrecerás una torta en ofrenda como la ofrenda de la era, así la ofrecerás. ¿Por qué? El verso 21 me encanta. De las primicias de vuestras masas, daréis a Jehová ofrenda. ¿Por? ¿Por? Cuando ponemos a Dios primero, no solamente la bendición viene a nuestra vida, nuestra bendición alcanza a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y a los hijos de nuestros hijos, porque eso trae bendición en las generaciones. Alguien diga amén a eso. Amén. Yo soy marido de la misma mujer hace 38 años. Tengo cinco hijos todos en el servicio. Y ahí ahora cuando usted tiene que decir, wow, y tengo 11 nietos. Gracias. Así que los cumpleaños para mí son un desastre. Yo me acuerdo de mi esposa, mi mamá, mi papá y mis hijos, mi nieto, que Dios me ayude. Me tiene que ayudar o el Facebook o mi mujer. Que me avisan dos, tres días antes. Y yo estaba en el exterior y cumplía años uno de los varoncitos, del hijo de Sabrina. Y me dice, mirá que cumpleaños Fabricio. Y ya me escribe, ah, yo cumplo años, bla, bla. Obviamente regalo y etcétera, etcétera. Y todo eso. Le digo, tranquilo que el regalo va, no te preocupes, eso está todo bien. Y después le empecé a escribir y le dije, pero te voy a hacer el mejor regalo que te puedo hacer. No te puedo jurar, hijo, le dije. Porque la Biblia dice que no jures. Pero te prometo, yo te prometo con toda mi vida que permaneceré íntegro junto con tu abuela hasta el final de mis días. Porque la Biblia dice que camina el íntegro delante de Dios y dejará herencia a los hijos de sus hijos. La herencia que Dios te ha dado y que tiene yo, tu abuelo, te prometo que te la voy a guardar. Caminaré en integridad para que nunca te falte nada. Esa es la mejor herencia. Integridad es entender el lugar que Dios debe ocupar en nuestra vida. Por eso dice el versículo 21 que acabamos de leer. Y dejará, dice, por vuestras generaciones. Tenemos un compromiso tremendo con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestra familia. La gente no lo entiende. Hoy hablaba con mi pastor de eso. A mí no me preocupa el hombre, la mujer en la iglesia, obviamente que me preocupa. Pero cuando lo veo que andan mal y que tienen problemas, que empiezan a dejar de congregar, no duermo por los hijos. Empiezo a pensar cómo va a terminar esa criatura, dónde va a terminar, cuál va a ser el destino de él. Le hablo al padre, le digo, tenés que pensar en tus hijos. Tenés que pensar en ellos. Ellos son tu responsabilidad. Tu falta de integridad va a traer sobre la vida de ellos un desastre. David fue un padre extraordinario, pero Salomón fue el peor padre de la historia. No hubo padre peor que Salomón. En las cinco oportunidades que pecó, Dios le tuvo que decir, por amor a David, tu padre. Pero cuando Roboán cometió el error, como no había un padre por el cual tener misericordia de él, Dios le dijo, por amor a David, mi siervo, te voy a dejar una tribu. Fue el peor padre de la historia. Cuando él oró y dijo, cuando Dios le dijo, ¿qué me pides? ¿Qué le pidió Salomón? Yo le voy a decir lo que dice el original. Dame un corazón que te sepa oír. El original dice que Salomón le pidió un corazón que le supiera oír. Dame un corazón que te sepa oír. Y de hecho le escuchó. Fue el único al que Dios se le reveló tres veces en vista y que le hablaba. ¿Eso no le pasó a David? A David le hablaban los profetas. El hombre tuvo una tremenda manifestación de Dios. Y sin embargo, no tuvo el valor de golpear su cuerpo y ponerlo en servidumbre. Y quiero que se detenga un instante en esto. Porque la Biblia dice, Pablo, golpeo, no me golpean. No me van a golpear. No que Dios me golpea. No, no, no. Golpeo. Yo tengo que golpear mi cuerpo y ponerlo en servidumbre. Dios me va a hablar. Yo lo puedo oír. Pero después soy yo el que tiene que decidir obedecerle. Por eso Pablo dice, y llevo, no me van a llevar. Llevo cautivo todos mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Esto es una cuestión de una guerra personal, interna. ¿Cómo hago para poner a Dios primero? ¿Cómo hago para alcanzar las metas? ¿Cuántos de los que pusieron metas ahí para este año las quieren cumplir y pasar? ¿Cuántos lo quieren hacer? Bueno, hay una manera. Hay que poner a Dios primero. Mire lo que Dios le dice a Moisés en Éxodo 42. En el primer día del mes primero, levantarás el tabernáculo, el tabernáculo de reunión. En el primer día del mes primero, ¿qué le estaba diciendo Dios? Lo primero que vas a hacer en el año es reunirte conmigo. Lo primero, en el primer día del mes primero, lo que vas a hacer, levantarás el tabernáculo de reunión. Tenés que tener un encuentro conmigo. Eso es lo primero que tenés que hacer. Lo primero que harás, antes que nada, es ponerme a mí primero. Te vas a reunir conmigo primero que nada. Yo quisiera que a través de este mensaje usted vaya meditando, si usted lo está haciendo. El segundo principio es el de los primeros frutos, el que se debe ofrecer o sacrificar. Éxodo 23, 19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. 23, 20. Aquí yo envío y aquí está lo que yo le dije, el secreto de cómo alcanzar cada una de esas metas, de cómo cada una de esas metas usted las va a alcanzar fácilmente, fácilmente, sin problema, porque tendrá ayuda externa. Usted va a lograr esas metas sin ningún problema. ¿Le parece, pastor? Sí, aunque haya puesto que quiere comprarse 10 camiones. Se va a comprar 15. Hay dos, tres que la creen y los demás tampoco. Pero ¿y cómo lo hago? ¿Por qué lo va a hacer? Porque si usted pone a Dios primero, las primicias de su fruto en la casa de Dios, si usted pone a Dios primero en su vida, es aquí yo enviaré mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo ya preparé. Aleluya. Oiga, no, no. Si vos me pones a mí en primer lugar, yo voy a mandar mi ángel delante tuyo para que te guarde. Y te va a tomar de la mano y te va a llevar y te va a introducir en la tierra que yo ya te di, las promesas yo ya te las di, esas bendiciones ya son tuyas, están esperándote nada más. Hay un mar de bendiciones en el cielo que están esperando que solamente hagan lo correcto para que caiga como lluvia sobre tu vida. Que es poner a Dios primero. Poner a Dios primero. Para yo alcanzar mis metas, yo tengo que aprender a poner a Dios primero. No solo lo primero, lo mejor. ¿Y por qué? De nuevo te repito, para que se te grave, porque Él nunca será segundo. Nunca. O Dios es primero, no es nada en mi vida. No porque yo no quiera, yo quisiera que fuera lo que quiera, pero o Él es primero, no es nada. Dios no va a ocupar el segundo lugar, el tercero, el cuarto o el quinto. Dios no está después de, Él está antes que cualquier cosa. ¿Para qué? Para que Él pueda enviar su ángel, para guardarte y para introducirte. Porque como dije al principio, esto es una cuestión de honra. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 3.9? Honra, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y el verso 10 es la consecuencia, léalo, mire, mire lo que dice el 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Poné a Dios primero en tu vida, que Él sea el que ocupe el primer lugar, en tu mente, tu corazón, tu palabra, tu economía, que Él sea el primero en todo. Esto no es una cuestión de dinero, iglesia. Esto es lo que mucha gente nos llega a comprender y somos atacados y la gente que nos ve, a veces yo no dejo a veces ni que me firmen en la iglesia y digo, no, mire, mejor ni lo suban. Y si me pasan en vivo, cortenlo, no lo dejen en el aire. Porque después empiezan a sacar palabras y arman cosas que no son verdad, que nadie dijo de nosotros. Nosotros lo que hacemos es enseñar explícitamente lo que está en la Escritura y lo que nosotros vivimos. Me voy a tomar dos minutos, dos minutos, para contar un pequeño, pequeño testimonio mío. Dos minutos. Hacía tiempo que había salido, no sé, dos meses ya, tres, que había salido el billete de 500 pesos. Y yo tengo en mi corazón este pensamiento, siempre lo hice. Dije, Señor, los billetes más grandes, la primera vez que yo lo toque, eso va a ser mi primicia para vos. Yo voy y te lo siembro. Eso va a ser así. Y un día me desayuné con que había billete de 500 y yo todavía no lo había visto. Y dije, yo todavía no vi nunca un billete de 500. Y le digo a mi esposa, me dice, ¿cómo no vas a ver billete de 500? No, digo, nunca nadie me dio, nunca lo tuve. Pero el día que lo tenga, ah, porque había recibido uno de 200 por primera vez. Y fue a parar a la ofrenda, obvio, como mi primicia. Digo, el día que lo tenga, ese va derecho a la bolsa. Y mi esposa me mira, me dice, ¿de verdad? Me dice, sí, ese día a la tarde antes del culto, me trajeron un billete de 500, que estaba dobladito así, y había dos. Entonces, yo estaba más contento que perro con cuatro colas. Estaba llegando a la iglesia feliz, y mi esposa me mira y me dice, ¿por qué estás así? No, sabés. ¿Viste que te dije billete? Sí, me dieron hoy, así que hoy, hoy va a ser extraordinario, porque a partir de ahora, cuando salió el de 100, yo hice eso, y después nunca más tuve billete de 10 pesos en mi bolsillo. Cuando me pedían cambio, no tenía, porque eran puro de 100. Eran puro de 100. Oiga, yo lo creo, no sé usted, pero yo lo creo, yo lo vivo. Entonces, cuando llegó el momento, se lo dije a la iglesia, y agarré mis dos billetes, dije, la bendición es doble. Dije, esto va a ser tremendo, porque a partir de hoy, lo que va a pasar es que yo no voy a tener billetes de 10 pesos, de 20, ni de 50, ni de 100, lo único que voy a tener va a ser de 500 en el bolsillo. Entonces, fui y lo sembré, lo sembré ese día domingo, y al otro día lunes, y al otro día martes, y al otro día miércoles, y en el otro día jueves, 18 billetes de 500 me dieron. Miren, los tengo como si fueran de 5 ahora, arrugados, ni siquiera los pongo derecho en el bolsillo. No lo hago para ostentar. ¿Sabe por qué lo hago? Porque mi Dios es fiel. Hay un principio que actúa y no deja de actuar nunca, jamás. El problema con muchos es que no lo creen, y que dicen, ah, este lo está haciendo. No se deje incentivar por nadie. Yo le estoy diciendo lo que a mí me funciona, lo que a mí me ha hecho una bendición impresionante, entender este principio. Hay muchas personas que atacan este principio, atacan el diezmo en la iglesia, ¿y sabe por qué lo hace? Para mantener a la iglesia en la esclavitud, de la pobreza y la miseria. Porque si no pones a Dios primero, tu vida nunca tendrá la capacidad de maldecir a Merós. ¿Sabe qué dice el Levítico? Maldice severamente, maldice a Merós, maldice severamente a Merós. Esa es una orden de Dios al pueblo. Le dice al pueblo de Israel, maldice a Merós, maldice severamente. ¿Sabe qué significa Merós? La traducción del hebreo de Merós es miseria, pobreza y necesidad. Así se traduce al español. ¿Qué es lo que le dijo Dios a su pueblo? Maldice la miseria. Maldice la miseria. Maldice la pobreza. Maldice la severamente. ¿Cómo? Le habló primero de ponerlo a él primero. Si vos me pones a mí primero, tenés la autoridad de maldecir a la miseria, de maldecir a la pobreza, de maldecir a la necesidad. Nunca más va a venir a tu vida. Él envió la palabra y me libró de la ruina. Salmo 107, verso 20. Es la palabra la que ocasiona, la que abre la puerta en nuestra vida. Si nosotros lo entendemos, si le damos la primera parte de nuestro primero fruto, no importa lo que hagamos, siempre seremos bendecidos porque es el principio que Dios estableció. Es un principio. Cuando entraron en Jericó, llegan a Jericó. Mire, esto es increíble. Llegan a Jericó. Ellos tenían asadas, tenían rastrillos y no tenían armas. Ellos venían de Egipto en el desierto y llegan a Jericó, una ciudad que dos carros podían correr arriba. Una ciudad inexpugnable. Y Dios le dice a Josué, quédate tranquilo, yo te voy a entrar en esta tierra y vas a tener que repartirla entre tus hermanos. Yo te voy a entregar a Jericó. Pero le dice, el oro, la plata, la púrpura, los tejidos, los vestidos y todo lo que hay en la ciudad es mío. Me lo consagrarás. ¿Por qué? ¿Por qué le pidió Dios la ciudad de Jericó? Porque era la primera. Era la primera. Era la primera. No la podías tomar. Igual que no podías restaurar tu matrimonio. Igual que no podías tener tu empresa. Igual que no podían tener la tierra. Igual que no podías hacer nada de todo lo que hiciste. Y Él dijo, no, yo lo voy a hacer. Yo te lo voy a dar. Yo te voy a prosperar. Yo te lo voy a entregar. La primera, dámela a mí. Él no le dijo, tomen diez y dame una. Dijo, no, dame la primera. Dame la primera. Y cuando rodearon la ciudad y entraron y la tomaron, hubo uno, Acán, que tomó un pedazo de oro, una púrpura. El resultado fue que Dios le habló y le dijo, entrega a ese maldito. ¿Por qué? Porque tomó lo consagrado. Lo primero era lo consagrado. Acán tomó parte de los despojos, pero antes de tomarlo, Dios le había dicho que todo estaba consagrado. Y al tomarlo, tomó lo consagrado. Y fue maldecido. Él no le dijo, tomen diez y dame una. Él lo dijo, claro, póngame a mí primero. Hay algunos que están entendiendo el principio y están empezando a oír lo que Dios le está hablando adentro. Él le dijo, escúchame, poneme a mí en primer lugar y yo después te voy a dar todas las demás. Eso fue lo mismo que pasó con Elías y con la viuda. Dios le había hablado a esa viuda cuando era rica, cuando tenía dinero. Le dijo, te voy a mandar a mi profeta para que lo mantenga. Mándame los que quiera. Pero después vino la miseria, el hambre, la sequedad, la angustia, el dolor. Y Elías en el arroyo de Querítes enviado a la casa de ella y llega hasta la casa de la viuda y le dice a la mujer, no tienes nada para darme de comer. Y la viuda le dice, mirá, hubiera venido antes y te hubiera dado de todo. Pero ¿sabés qué? Ahora no tengo nada. Estoy haciendo ahora una torta con este puñado de harina y un poco de aceite que me queda y me voy a comer eso y después, bueno, y me voy a dejar morir. Y el profeta, sin corazón para algunos, le dice, haz lo que dijiste, pero dame a mí primero. ¿Quién era el que le estaba hablando? ¿Quién era el que estaba hablando con ella? ¿A quién le entregué yo mi primicia? ¿A mi pastor o al reflejo de Dios en mi vida? ¿Con quién obré? ¿Quién era el que estaba ahí? Ahí estaba Dios porque así dice Jehová, el aceite no menguará y la harina no faltará. ¿Sabe que esa mujer terminó rica de nuevo? ¿Por qué? Porque como no le faltó empezó a vender y otra vez volvió a tener el mismo estatus que tenía antes porque hizo lo que tenía que hacer. Había que tener fe para hacerlo. Había que tener fe para creer que después iba a haber. En cuando ofrecían la primera oveja había que tener fe de que la oveja iba a seguir teniendo de nuevo otra vez antes que nadie más yo te daré a ti y creo que tú prosperarás mi resto. Si lo tomas lo que es consagrado está maldecido. Tenemos que entender esto. Ahora te voy a hablar ya terminando me falta muy poquito de dos versículos que han sido tema de controversia durante muchos años. Génesis capítulo 4 verso 4 creo que es no, 3 y 4 en Génesis capítulo 3 siempre se dijo que Caín le traía la fruta podrida la fruta golpeada que no entendió el principio que tenía que cambiar la fruta por un animal porque la sangre del sacrificio bueno una cantidad de cosas se ha hablado sobre estos versículos de por qué a Dios no le agradó la ofrenda de Caín y no es verdad y la respuesta está en la Biblia mire lo que dice el versículo 3 y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del tributo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová vamos al 4 y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda dónde está el conflicto aquí cuál es el problema quién fue el que sembró el huerto si usted lee la Biblia en Génesis va a decir que Jehová sembró el huerto dice y Jehová sembró un huerto en el Edén fue Dios el que lo sembró o sea que el principio de la siembra el principio de todo lo que producía la tierra para Caín en este caso era Dios el que se lo había dado y quién había creado las ovejas Dios ahora no es que Caín trajo lo quebrado perdón lo dañado lo no bueno no lo mejor vamos al 3 de nuevo mire dónde está el secreto está ahí y aconteció andando el tiempo andando el tiempo sembró cosechó sembró cosechó sembró cosechó y después que ya se aseguró que tenía una tremenda cantidad de semillas una gran cantidad de fruta mucha verdura agarró una ofrenda y se la llevó a Dios no le llevó lo feo le llevó lo mejor pero andando el tiempo aconteció que andando el tiempo después que todo le generó fruto después que todo yo lo dijo bueno ahora le voy a dar a Dios pero el versículo 4 Abel trajo de los primogénitos él no podía saber que las ovejas no se le iban a morir y no iban a dar de nuevo a luz le trajo la primera apenas nació buscó la más gorda ¿qué hizo? puso a Dios primero puso a Dios primero puso a Dios en primer lugar en su vida por eso Dios miró con agrado se debatió estos versículos tantas veces pero ahí está escrito andando el tiempo primero miró si todo le iba a ir bien después empezó a pensar y dijo bueno le voy a llevar una ofrenda a Dios pero no hizo así Abel mire lo que dice Levítico 27.30 y el diezmo de la tierra 27.30 de Levítico dice y el diezmo de la tierra no de Israel no de mi pueblo no de Acanaá no de la tierra no, no, no el diezmo de toda la tierra así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es es cosa dedicada a Jehová le pertenece a él es de él yo le voy a decir tenemos un concepto equivocado con el diezmo porque nosotros decimos que le damos a Dios el diezmo nosotros no le damos a Dios el diezmo supóngase que yo conozco a Germán y a Germán no se te va a romper tranquilo se le rompe el auto y yo tengo dos y el mecánico le dice a él mirá voy a tardar quince días en arreglarte el coche y me dice pastor se me rompió el auto quince días no Germán no te hagas problema toma acá tenés el auto acá tenés el mío cuando te arreglen el auto me lo devolvé gracias pastor y él se va con el auto pasan veinte días vuelve me ve a mí me viene a mirar a mí me dice pastor sí le vengo a dar este auto ¿está bien o está mal? ¿por qué? porque él no me lo está dando ¿qué está haciendo? y eso es lo que hacemos nosotros con el diez Dios nos da el cien nosotros le devolvemos diez y él nos dice quédate con el noventa no te hagas problema quédate con el noventa este es un principio establecido porque él lo dio todo primero y esta noche yo quiero dejarte esto en el corazón que lo puedas meditar y que lo puedas pensar Dios necesita ser primero en nuestra vida porque nunca será segundo yo sé que aquí en esta iglesia ahora me han otorgado concedido la gracia o el no sé la confianza de que yo poder hablar con usted sobre este tema y yo estar orando para que usted pueda depositar su diezmo y su ofrenda quiero decirle a todos aquellos que han entendido la palabra la han tapado prepárese para lo que viene yo soy un hombre que cree en eso yo lo creo y le voy a hablar antes de pasar al punto de los diezmos le voy a decir algo que yo sé porque es Biblia difícilmente Dios pueda bendecir las ofrendas de su pueblo ¿me escuchó lo que le dije? sí porque no me están mirando raro parece como que ya se quedaron colgados en lo anterior difícilmente Dios pueda bendecir las ofrendas de su pueblo ¿cómo pastor? sí, sí esto me lo habló Dios a mí ¿por qué dice eso? si la Biblia dice que Él me va a bendecir al 30, al 60 y al 100 por 1 sí, ¿cuál? ¿qué? ¿de qué manera? ¿cómo? escuche lo que le voy a decir Dios solo bendice la obediencia cuando yo ofrendo mecánicamente y ni siquiera me detengo a preguntarle a Dios esa ofrenda no tiene cien veces porque es una ofrenda de desobediencia y Dios no puede bendecir la desobediencia usted no se deje impresionar ni tampoco animar a ver quién pone no, no, no eso es todo mentira eso usted tiene que detenerse eso hago yo usted tiene que detenerse cerrar los ojos por un instante y decirle Señor ¿cuál será la ofrenda? que tú vas a convertir en la semilla que me darás cien veces y Dios le va a decir y no de más ni menos de lo que Él le habla no lo haga automático no meta la mano en el bolsillo no, pero yo le doy no importa usted le puede dar 10 mil si quiere pero si no es lo que Él le pidió no será bendecida no va a recibir la carga de la Escritura porque Él es un Dios de obediencia solo bendice la obediencia yo llegaba a la iglesia en un culto que me cambié el pantalón lo conté hoy a la mañana y yo siempre tengo por meta mía yo siempre un monto específico los domingos no menos de eso y venía en el auto venía en mi camioneta y me había cambiado el pantalón y me olvidé la plata así que cuando llegué a la iglesia dije ay Señor me olvidé la plata bueno si alguien viene y me dan dinero lo primero que me dé todo lo voy a poner todo para que esta cabeza aprenda a no olvidarse entonces yo llego a la iglesia y una hermana estaba hablando conmigo y un hijo espiritual me dice necesito hablar con vos necesito hablar con vos pero bueno calmate tranquilo el mundo no se va a morir esperá un poquito y se va a alarmar le digo ¿cuál es tu problema? ¿qué te pasa? no, no es que Dios me habló y me dijo que te tenía que entregar esto antes del culto cuando me da el sobre yo lo toco estaba gordito y lo miro a la cara y le digo ¿no me lo podría haber dado después? de verdad le digo ah no yo soy sincero yo no me dije la punta el obelisco le digo escuchame no me lo podría haber dado después no, no porque Dios me dijo que te lo tenía que dar ahora entré a la oficina y digo ¿qué hago? ¿lo abro o no lo abro? y vio la curiosidad mata al gato abrí el sobre y había como 4.500 pesos me quería matar dije señor agarro la mitad es mucho más de lo que yo siembro los domingos y daba vuelta en la oficina y a vos me decía vos le dijiste que le ibas a dar todo me dijiste que me ibas a dar todo y digo sí lo voy a dar todo y se entré con una cara de lápida estaba parado ahí sentado adelante y llega mi esposa de casa y me mira con la cara larga me dice ¿qué te pasa? callate le digo no sabés me olvidé la plata en el otro pantalón no te hagas problema yo te la traje no decía me la quería comer ¿por qué no me llamaste? le digo me dice ¿por qué? ¿qué te pasa? no es que y le conté la secuencia le dije adiós así, así, así y vino fulano y me dio un sobre con cuatro mil quinientos y mi esposa me mira y me dice ¡Gloria a Dios! yo la miro ¿qué te pasa? pero vos sabés que sabés lo que nos va a dar Dios ahora si le hiciste esa promesa y la vas a cumplir espera lo que le sembrás todos los domingos tomás sumalo a eso quiero decirle esto a mí no me va bien a mí me va re bien a mí me va re bien no tengo tiempo ni de respirar para dónde tengo que salir tengo que decir que no que no ya le dije que no a Río de Janeiro le dije que no no voy no voy no voy a mí me va re bien pero por qué ha puesto ese principio en mi vida no voy a re bien 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 o pues no voy a re bien no roy no voy a re bien Gracias por ver el video